¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estos señores se van a animar a hacer esta encuesta de calidad o cuál es el planteamiento que pretenden tener sobre este tema? Fíjate que el día de ayer nosotros pusimos una vieja nota de un consultor que hizo un trabajo para la OEA sobre el fraude electoral. Y en el 13% de lo investigado, porque ellos hicieron una sobre un 13%, habían errores y falsificaciones y un montón de cosas sobre el 13%. Aquí el señor ya nos está entregando el 100% de cuatro departamentos y no nos da un solo error de nada. Entonces es preocupante esto. No sé hasta dónde irá a llegar, pero ¿qué sigue para ustedes? En realidad lo que manifestó este señor es que ha llegado el material solamente de los cuatro departamentos. Pero ya definitivo, dicen. Pero dice ya definitivo. Sí, sí, sí. Y debemos anunciar dos cosas más vinculadas a este hecho, Carlos. El día de ayer en horas de la mañana se nos dice que todo el material iba a llegar hasta fecha 20 de abril y en horas de la tarde posterior a nuestra inspección se dice que iban a llegar al 25 de abril. Un mes después de la realización del censo prácticamente y yo me pregunto de qué región del país se tarda en llegar un mes. De qué región del país se tarda un mes en llegar a la ciudad de La Paz. Yo creo que acá hay gasto encerrado, don Carlos. Además de eso, el día de ayer también este señor salió a cambiar su relato y su narrativa diciendo que los resultados se iban a entregar en agosto para los municipios y en diciembre para las inscripciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Salen en primer lugar a decir que todos los datos iban a ser entregados en agosto y justo ahora los resultados vinculados a las inscripciones. La ley habla de agosto incluso, ¿no? Pero además de eso, tenemos que tomar en cuenta que las circuncripciones son netamente políticas. Van a servir para el tema de la redistribución, van a servir para el tema del nuevo mapa electoral. Entonces, acá estos señores lo que están haciendo es tratar una vez más de llevar adelante hechos para favorecer al gobierno del MAS y no así para favorecer a la ciudadanía. A mí se me antoja, se me antoja precisamente eso, que van a evitar dar resultados totales para que no se mueva absolutamente nada ni de la repartición, ni de las cuestiones electorales, ni de los asientos electorales, ni la distribución parlamentaria. Sí, yo creo que van por ahí. Bueno, pues, yo creo que si sucede eso va a generarse un nuevo conflicto social, porque usted bien sabe que la ciudadanía está expectante de esta situación. Los señores del gobierno también saben que esto es así y esperemos que no sean tan irresponsables y tan indecentes de hacer o de tratar de hacer estos hechos y estas manipulaciones. Ahora, ¿qué era lo que se negaba a entregarte el señor Arandia? ¿Qué era lo que se negaba a entregar esta cosa? ¿Sobre qué ha hecho 57 conferencias de prensa? Yo digo, una que hubiera hecho bien estaba suficiente. Mira, don Carlos, en este último tiempo hemos venido realizando una serie de solicitudes, de misivas. Hemos entregado en fecha 22 de febrero una solicitud al señor Kusikanki, como titular de la Comisión Internacional del Censo, a efectos de dar cumplimiento a una serie de resoluciones que acordamos en un encuentro departamental en Santa Cruz, realizado en el Colegio de Economistas, donde se iba a solicitar la información que se habría remitido a la Comisión Internacional del Censo. Y eso es lo que le pedimos a este señor Ministro de Planificación, el cual se negó en lo absoluto a darnos respuestas y nos dijo, remítanse a los conductos regulares. No sé a qué hace referencia los conductos regulares, porque nosotros somos parlamentarios y tenemos la facultad y la atribución de fiscalizar, pero además cualquier ciudadano a pie tiene derecho a la petición, según el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Además de eso, don Carlos, a Kusikanki no lo pueden llamar al Parlamento porque el Tribunal Constitucional Político Nacional les ha prohibido que lo llamen. Tal cual, porque están encubiertos desde el órgano judicial, entonces imagínense esta situación, don Carlos. Nos cercenan nuestro rol de fiscalización a través de esto, de las interpelaciones, pero además de eso son tan sinvergüenza que ya hasta nos dicen que nos remitamos a conductas. regulares cuando enviamos solicitudes de manera escrita. En la misma fecha, don Carlos, el 22 de febrero, le remitimos una misiva también al señor Arambia, esto dando cumplimiento a otro de los puntos de las resoluciones de este encuentro, donde le pedimos los resultados preliminares, según la información de expertos en censo, nos dijeron que podríamos solicitar esto de los resultados preliminares. ¿Y qué nos dicen estos señores? Nos dicen que nos remitamos al artículo 36 del reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 36 de la Cámara de Diputados, en su inciso A, como indica esta carta, dice que es el presidente de la Cámara el que tiene la representación de la misma. ¿De qué estamos hablando? Todos los parlamentarios tenemos las mismas facultades de fiscalización, todos los parlamentarios estamos al mismo nivel para poder hacer las representaciones respectivas en relación a información, pero además de eso estamos facultados por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado en relación al acceso a la información que tiene cualquier ciudadano a pie, no solo los parlamentarios, y el artículo 24 de la Constitución que faculta, reitero, el derecho a la petición a cualquier ciudadano también. Entonces, ahí se sigue develando que estos señores llevan el proceso entre cuatro paredes y prácticamente en clandestinidad. Y finalmente presentamos una misiva en fecha 25 de marzo, es decir, el lunes siguiente a la realización del proceso censal, como habíamos anunciado, vinculado a la solicitud de una conformación de fiscalización para el acompañamiento en la tabulación de los datos, en la disposición de los resultados, etcétera, etcétera. Del 25 de marzo a esta fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ministro de Planificación. Ha pasado, como digo, tres semanas y hasta ahora no tenemos respuesta en lo absoluto. Esto, lógicamente, ante la falta de respuesta, ante la falta de transparencia, ante la negativa de nuestras solicitudes, nos apersonamos a este Instituto Nacional de Estadísticas para poder buscar respuestas. Yo creo que los ciudadanos merecemos respuestas. Se han gastado cerca de 68.5 millones de dólares. Se trata de un tema que está vinculado a la realidad de los bolivianos y eso nos involucra a absolutamente todos. Entonces, lógicamente, tenemos el legítimo derecho a tener información al respecto y esperamos que hasta la fecha en que se culmine con la entrega del material, de las cajas, etcétera, ya se nos haya respondido esta misiva para poder estar desde el día uno en la tabulación y en la fiscalización de estos datos. El problema de todo esto es que el gobierno sigue jugando con el... Compitiendo entre ustedes y el Poder Judicial para ver cuál de los dos es más fuerte. Porque como no puede hacer contrapeso con ustedes, porque ustedes son mayoría ya hoy frente a la minoría oficialista, el Poder Judicial les está sirviendo para todos. Fíjense que todos lo patean para la cuestión judicial y todos lo tiran a directivas de Cámara y eso los va a llevar a ustedes a la imposibilidad de lograr algo. Fíjense que nosotros habíamos denunciado hace un tiempo de que los interculturales avasalladores se iban a quedar en la zona y que tenían un acuerdo con el ministro de Gobierno y con el INE de que se iba a censar ahí donde estaban ellos, en unas casetas que no son sus viviendas. Eran unas casetas, ellos se quedaron en las viviendas, en las casetas viviendas y ahora resulta que ya para los trámites posteriores de tierra avasallada, ellos son los poseedores del lugar. ¿Y esto va a pasar por censo? Va a pasar, pero esto es toda una estrategia montada por el gobierno de Don Carlos. Ellos lo tienen esto planificado en lo absoluto y todo este tiempo en el que se suspendió el censo se estuvieron armando todavía mejor para tener estas estructuras que usted menciona. Entonces, para nosotros esta situación realmente es preocupante porque no va a mostrar la verdadera realidad que tenemos en el departamento, pero sobre todo porque han manipulado, no solamente con estos elementos de los superpoderosos interculturales que parece ser que tienen derechos por encima de cualquier otro ciudadano boliviano, y esto viene de las épocas de Evo Morales, ¿no? Esto ha sido prácticamente un superpoder que se otorgó desde Morales y que se ha replicado hasta la actualidad porque con los intereses que tienen con estos grupos sectarios, justamente hacen y deshacen a su antojo, cometen hechos delincuenciales, avasallan, usan armas y que les hacen absolutamente nada. Estos señores siguen campeándose en total impunidad. Acaban de entrarse en Guarayos a una propiedad, hay dos personas desaparecidas, entraron a tiro y no pasa nada, no pasa nada. Están consolidando el espacio político y van a ir por el espacio de la representación parlamentaria también y la representación municipal. Los interculturales son tantos que son más grandes que las poblaciones nativas y entonces cuando toca elegir, eligen alcalde de la capital de departamento, perdón, de la capital de provincia y con eso consolidan los espacios como les da la gana, porque ¿qué hizo Dorado? Absolutamente nada. ¿Permitió que esto ocurra y no le importó? Mire, lo que usted menciona, don Carlos, es gravísimo, ¿no? Y es algo que se viene replicando, sobre todo en el tema delincuencial, ¿no? Porque no es la primera vez que entran armados, no es la primera vez que toman tierras de esta manera arbitraria e ilegal, no es la primera vez que hacen desaparecer gente, que las agreden físicamente, que hacen y deshacen a su antojo. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, a los que habían quedado detenidos por el primer hecho de balacera, cuando se secuestró a los periodistas, a los policías, etcétera, los dejaron libres, claro, en las Londras, los dejaron libres en los días que se produjo el asesinato de los tres policías en Porongo. Como todo el foco de atención, don Carlos, estaba dirigido al asesinato de estos tres policías por el marco, aprovecharon para sacarlo a los que habían sido aprendidos y arrestados por el tema de las Londras. Entonces, acá existe una impunidad que se campea libremente y esto no se da solamente en uno de los casos, sino que es en reiteradas oportunidades y, como decimos, es por la toma de tierras, pero más allá de la toma de tierras, es por la toma del poder político que se va a gestar a raíz de esto. ¿Qué sigue? Porque si no se lo frena el tema por el campo judicial, van a seguir ustedes de manos atadas. ¿Qué hay de lo de los autoprorrogados? Para mí la elección judicial no se va a dar. Ya apareció una persona a impugnar lo que habíamos dicho. Va a ir por las impugnaciones y van a hacer que no se dé. No se va a dar la elección judicial. Los autoprorrogados ya llevan cuatro meses en ejercicio de las funciones ilegales y al gobierno no le estorba absolutamente nada. Claro, que no le estorba, pues más bien le favorece porque ellos son los que se ven beneficiados con la autoprorroga. Estamos en exactamente la misma línea que usted en torno a la elección judicial. Lo manifestamos desde el día uno. Yo personalmente no creo que esta elección judicial se produzca. No creo que el gobierno tenga interés en despachar a los autoprorrogados. Supuestamente la pasada semana se convocó a Choquehuanca para tratar el tema de la 073 y la 075. Choquehuanca brilló por su ausencia y hasta el sol de hoy tenemos respuestas de esta situación. Tomamos conocimiento que el día de ayer Choquehuanca iba a viajar, así que no nos dio respuesta sobre una fecha tentativa para tener esta reunión y resolver el tema. Y esto revela que Choquehuanca con Arce y Lima son los padrinos y cubridores de estos autoprorrogados. Y de paso, don Carlos, comentarle que los que tienen mayores beneficios en los puntajes de calificación de la preselección son los autoprorrogados. Son los jueces que están beneficiándose en sus cargos hace años de años. Entonces, esto es realmente nauseabundo, pero reitero que no creo que este proceso de preselección se desarrolle porque no le conviene al gobierno del MAS y realmente creo que la justicia va a cambiar y todo el sistema va a cambiar paulatinamente, seguramente, cuando los masistas se vayan. Porque ahorita donde usted toca salta la PUS. ABC, el INE, los ministerios, todo donde usted toca salta la PUS. Entonces, es realmente nauseabundo, como digo. Así que esperemos que el 2025 otros señores se vayan. Ok, muchas gracias por la entrevista. Es temprano todavía, así que a lo mejor en el resto del día hay algo nuevo. Te agradezco mucho. Hablamos cualquier momento. Ya, gracias a usted por el espacio y un saludo para todos. Que tengan buenos días. Hasta luego. Bueno, el tema es complicadísimo. Complicadísimo, pero nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio. Vamos al corte. BID continúa innovando. Firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo. Y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros dos meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Ninos. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un previo municipal, donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz.